Una caravana liderada por una estructura criminal recorrió cerca de tres horas. La carretera de Quevedo, provincia de Los Ríos, ocurrió en septiembre de 2019. Llevaban el cadáver del ex policía Lautaro Álvarez Lima, asesinado en el Centro de Privación de Libertad Regional Guayas. Ni la duda razonable motivó a los agentes de tránsito y policía nacional de tener este traslado. Como este, hay muchos casos. Las carreteras siguen siendo el camino de la fuga para quienes viven al margen de la ley. A veces te piden el documento pero nunca te revisan los vehículos. Pero tengo, estoy armado y algo, es lo que se presenta. Las vías ya no solo preocupan en materia de tránsito. La Comisión de Tránsito del Ecuador no se hace cargo sino del 31% del territorio nacional y que la policía con una transitoria en la ley de tránsito sigue encargada del control del 69% del territorio de las vías del país. Los ciudadanos indican que es fundamental que la Policía Nacional tome el control. La policía es posible hasta llevar perros porque el humano es vivo y puede pasar las cosas. La devolución de esta facultad estará en el proyecto de reformas a la ley de tránsito que se tramite en el legislativo. Ya está previsto y por unanimidad la Comisión ha resuelto devolverle ese tipo de competencias a la policía. Además la ministra de gobierno señala que no resta competencias a los municipios, tampoco a la CTE, sino más bien es un tema de seguridad ciudadana. En las vías hay mucha delincuencia organizada transnacional que comete actos delictivos. Significa que cuando la policía detiene a ninguna vía no le digan que usted no tiene competencia, no le digan que usted no me puede revisar. Se planteó la necesidad de crear escuadrones de carreteras donde la Policía Nacional y la CTE actúen de manera efectiva. Catalina García, 24 horas.